Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio directo, directo importante en el cual estamos haciendo la segunda parte de esta segunda edición de la Dorito Cup. Ya sabéis, torneo amateur de 7 Deadly Sins organizado por mí y por mis moderadores de Twitch. Espero que os paséis por el directo gente, es un evento que sabéis que me hace muchísima ilusión llevar a cabo y en este caso recordad que hay normas especiales. Hay muchísima gente que me está preguntando cómo participar, eso significa que no te has visto los vídeos de cómo participar y demás, pero bueno, no os preocupéis porque lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de YouTube. Es muy pero que muy sencillito y por ahí, y además de, obviamente, os recomiendo también seguirme tanto en Twitch como en Twitter, iré explicando e iré posteando las nuevas normas y nuevas inscripciones para futuros torneos de PvP de 7 Deadly Sins Grand Cross. Así que no dudes en suscribirte, no cuesta absolutamente nada y obviamente dejar el follow en las otras redes sociales que, insisto, serían YouTube y Twitch. Pero bueno gente, segunda parte de esta segunda Dorito Cup, recordad que esta ha sido especialmente grande, dado que han participado un total de 30 personas y hemos decidido partir el torneo en dos días. Hoy se va a hacer la segunda parte del torneo, ya tenemos finalista por parte de ayer, por parte de todo el cuadro de 16avos de ayer. Y hoy tendremos la otra parte del cuadro de 16avos y la final, además del tercer y cuarto puesto. Ya están preparados absolutamente todos los enfrentamientos, estamos totalmente ready para jugar. Y por último, como os mencionaba, tendremos también la final en la cual ya tenemos al primer finalista que sería Brian, que ya veremos contra quién se enfrenta del ganador de todo el bracket de hoy. Así que ya sabéis gente, pasaos por el directo que de verdad me hace muchísima ilusión que compartáis esto, muchísima ilusión que esto sea apoyado. No deja de ser un proyecto que me hace muchísima ilusión, así que de verdad, pasaos por el directo que lo tenéis abajo en la descripción. Si os gusta el contenido, si os mola este tipo de iniciativas, insisto, no dudéis en suscribiros y dejar el follow en todas las redes sociales, que las tenéis siempre abajo en la descripción. Y ya estaría, nos vemos en el directito. Hasta luego. ¡Gracias!